Hola, en esta ocasión quiero hablarles del mejor antivirus que hay hoy por hoy, gratis. Entonces le quería mostrarlo en medio rapidito ahí, tenemos, este es el Beat Defender, antivirus es el mejor, vamos a decir, pero este no es gratis, pero está solo para mostrarlo, y bueno, que se sepa nomás que, bueno, es el mejor que ha salido, mejor calificado de los antivirus de pago. Y bueno, tenemos después el antivirus gratis, vamos a decir, la versión gratis de Avas, y bueno, y dice que está protegiendo, se está utilizando, más de 151 millones de usuarios tienen este antivirus. Bueno, acá la página queda en el blog, por cualquiera que no sepa dónde encontrarlo, que es muy fácil encontrarlo, se le da descarga, después acá tenemos la versión gratis, y descargar, después de descargar se instala, siguiente, 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 y hay que registrar, poner el email, el nombre, te llega una confirmación y listo. Bueno, después quería mostrarle otra cosa que por lo general es un poco a veces molesto, es la parte de las ventanas emergentes que salen, y también la parte del sonido que hace, que se actualizó, que esto, que lo otro, y habla, y habla, y habla. Y bueno, esto le quería mostrar que es muy fácil sacárselo, porque a algunos que lo tengan le puede molestar, y bueno, vamos a opciones, en opciones tenemos pop-up, y acá le podemos cambiar lo segundo, yo se lo he cambiado, a los que menos me interesa le puse dos, por ejemplo, dos, diez y treinta, da, treinta ventanas emergentes por alerta, esto si es por un virus que encuentra o algo. Entonces por importancia le puse dos, dos, diez, treinta, pero si le ponemos cero, cero, ya está cero para que no salga. Y bueno, y lo otro, por último, que le quería mostrar, es la parte de sonido, vamos acá a sonidos, y se puede activar o desactivar. Y se puede dejar activado, y solo dejar amenazas detectadas, que haga sonido o elementos sospechosos, acá se elige. Yo prefiero desactivarlo, por lo general lo desactivo, para que no, para no estar escuchando a cada rato, o reinicia la computadora, se actualiza la base de datos, y anda ahí hablando, entonces como que es un poco, que no me interesa que esté hablando, porque lo hace solo, y ya está. Bueno, entonces dejo desactivado ahí, y bueno, ahí está la protección, la protección de las diferentes cosas, y en tiempo real, que nos va mostrando gráficamente. Está muy, muy completito, y a mí me salió muy bien, la verdad, no he tenido, hasta ahora no he tenido ningún problema, que anteriormente el mejor era el AVG, pero bueno, ahora, hoy por hoy es este. Bueno, espero que le haya servido, y que le sea de utilidad, este, esta recomendación, y nos estamos viendo en la próxima.